Se fue la ilusión contigo chiquilla Vivir sin tu amor es vivir sin calor Te fuiste y yo no entiendo la vida ¿Será que sin ti la ilusión terminó? Tu sonrisa era para mí el deseo de vivir Ya no encuentro alguna razón desde que yo te perdí Aquel nuestro amor se ha ido por siempre Chiquilla sin ti ya no sé sonreír Nunca más podré amar igual En ti todo lo dejé Donde quiera que estés amor Siempre te recordaré Las otras caerán Tal vez llegue a viejo Y nunca jamás te dejaré de amar Chiquilla sin ti ya no sé Chiquilla sin ti ya no sé